al pop español nos vamos a dar un repasito para despedirnos aquí se acaba esta noche esta noche de sábado esta noche de fiesta mayor perdón, Ricardo el técnico me va a matar hoy esta noche no cobro voy a cobrar el mañana os decía ha sido una noche intensa un fin de semana intenso y no me gustaría otra que por favor repetimos de nuevo un fuerte, un enorme el mejor de los aplausos de la noche para una asociación de vecinos que lo trabajó duro para vosotros, la Sosi la Barra y todos los que están descansando para mañana un fuerte abrazo para ellos por favor os lo merecéis esto y mucho más siempre con vosotros